Música Desde el día de ayer estamos recolectando juguetes y útiles escolares, pero también estamos recolectando ropa en buen estado, utensilios de cocina para llevar a las comunidades más afectadas de Alta Verapaz. Iniciativa del señor rector, venimos realizando año con año pero en pequeñas comunidades, apoyados con grupos de amigos. Sin embargo, este año al ver la enorme necesidad de nuestros niños que fueron golpeados por las diferentes tormentas el año pasado, pues extendimos la invitación a tocar el corazón de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca para llegar un poco de alegría a nuestros niños y llevarles un incentivo para iniciar el año escolar. Estaremos el día de hoy hasta las 7 de la noche y si todavía hay intención de colaborar, pues estamos aquí mañana hasta mediodía. Estamos recibiendo útiles escolares, juguetes ya sean nuevos o en buen estado, ropa en buen estado, para poder apoyar a nuestros hermanos de Alta Verapaz. Es mucha emoción la que nosotros manejamos, imagínense, recibimos todo y no sabemos a quién vamos a ayudar. Entonces, es algo muy emotivo, ¿verdad? Y agradecidos por poder tener e iniciar el año de esta manera, ¿verdad? Ayudando a nuestro prójimo que es lo mejor que puede, la mejor manera que podemos haber empezado. Pues como sancarlista yo me siento muy identificada porque es una actividad muy bonita que viene a beneficiar a la misma población de Guatemala y nosotros como sancarlos tenemos la obligación de hacer actividades de extensión para beneficio de toda la población guatemalteca. Hoy estamos hasta las 7 de la noche, así que los esperamos a todos. De verdad es bastante alegre para nosotros que nos colaboren, que nos ayuden. Esto definitivamente va a ser de mucha ayuda para la gente, hay mucha necesidad. Son muchas comunidades las que están afectadas y pues los esperamos. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la noche, Paraninfo Universitario, segunda avenida 1240 de la zona 1. La invitación está abierta aquí, aquí vamos a estar.